¿Qué ocurre con mi seguridad social si vivo en un país de la Unión Europea y trabajo en otro? ¿Tiene previsto trabajar en otro país de la Unión Europea o en Islandia Liechtenstein, Noruega o Suiza y regresar cada día o al menos una vez a la semana a su país de residencia? En ese caso, ¿qué ocurrirá con su derecho a las prestaciones de la seguridad social? La cobertura de la seguridad social incluye, por ejemplo, la asistencia sanitaria, las prestaciones por maternidad o paternidad, familiares y de desempleo, así como la jubilación. En primer lugar, debe recordar que solamente un país es responsable de sus derechos a las prestaciones de la seguridad social en cada momento y en general es el país donde usted trabaja y cotiza. Veamos el caso de Mikael. Es ingeniero. Vive en Bélgica pero cada día se traslada a los Países Bajos. Esto significa que los Países Bajos, donde paga su cotización, son responsables de su cobertura de seguridad social. Por lo tanto, Mikael tiene derecho a recibir asistencia sanitaria en los Países Bajos. Pero también puede recibir asistencia sanitaria completa en Bélgica, donde vive. Para ello, Mikael debe solicitar a las autoridades sanitarias garlandesas un formulario S1 con el que podrá registrarse ante las autoridades belgas. Y los Países Bajos reembolsarán a Bélgica el coste de la atención sanitaria proporcionada en su nombre. Pero, ¿qué ocurre si Mikael pierde su trabajo? Pues entonces tendrá que registrarse en la oficina de empleo y pedir la prestación de desempleo en su país de residencia. En este caso Bélgica, y no en el país donde ha trabajado y cotizado. Los servicios de desempleo belgas estudiarán su petición de acuerdo con las normas belgas, pero teniendo en cuenta el último salario percibido en los Países Bajos. Y si es preciso, los periodos en que Mikael haya trabajado en cualquier país de la Unión Europea, además de Islandia, Liechtenstein, Noruega o Suiza. Con el formulario U1 podrá obtener una certificación de los periodos trabajados en el extranjero. Por ejemplo, para el último periodo trabajado en los Países Bajos, debe pedir a las autoridades neerlandesas que emitan un formulario U1. Además, si Mikael desea buscar un nuevo trabajo en los Países Bajos, también puede registrarse en la oficina de desempleo neerlandesa. No obstante, tiene que seguir en contacto con las autoridades belgas, que ahora son responsables de su seguridad social, incluida la asistencia sanitaria, las prestaciones familiares y, en su caso, su prestación por desempleo. Gracias a la Coordinación de la Seguridad Social en la Unión Europea, ahora puede usted circular libremente por Europa sin perder sus derechos a las prestaciones de la seguridad social. Coordinación de la Seguridad Social. Europa es su terreno de juego.